Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea para los que no me conocen y si eres nuevo te invito a que te suscribas aquí abajito y dale like a los videos Para hoy les tengo un haul de compras y como no, tiene que ser un haul de primar pero no solamente es de primar, también es de Stradivarius y de otras tiendas que ya les voy a ir diciendo, las voy a ir sacando así y les voy a ir comentando de donde son Por cierto, esta blusa es de Sara, que es estilo marinera con rayitas azules y blanca es de Sara y costó 6 euros, así que se los digo para que vayan a comprarlas porque todavía están en tiendas y les gusta Es un básico para el verano que no puede faltar y además es súper, súper suavecita y no hace nada de calor porque está haciendo un calor increíble En Stradivarius, que es mi tienda favorita para los que no saben, he comprado algunos collares creo que siempre se me va la mano, aunque bueno, ahora no tanto Están súper baratos, ¿y por qué están súper baratos? Porque están pasando de moda y necesitan poner otros collares Así que miren este collar como es de bonito, es súper, súper lindo Es así, muy, muy colorido y me encantó este tipo de collar Es súper, súper lindo Es ideal para combinarlo con prendas básicas como negro o blanco porque como tiene tanto color, va a centrar la atención en el collar Así que se los recomiendo, está supremamente barato, cuesta 2 euros Los collares son un básico que no pueden faltar en ningún almario Y yo soy adicta a los complementos, a los bolsos y bueno, sí, a los zapatos, a men, creo que soy adicta a todo Bueno, les muestro este collar que es súper, súper bonito, es muy lindo y es así con estas cositas No sé si ya se los había mostrado en otro haul o no, creo que no, o sí, no sé Es así en color dorado, con hojitas y cositas de color, es muy bonito y cuesta 4 euros Otro collar también de Stradivarius es este, es así en color plata También tiene las mismas cositas que son así con pelitos, no sé, toda muy, muy bonita Y me encantó, la verdad, y estaba al 50% y también estaba a 4 euros Es súper, súper lindo, miren cómo es Es precioso y creo que va fenomenal con el color negro, con el blanco Para verano está perfecto Y ya por último les enseño otro collar en color dorado que es a niveles Bueno, nosotros también eran a niveles y es así, es súper, súper lindo Con estas cadenas y estos colorcitos así, me encantan, son muy bonitos Y por atrás tienen este detallito que es así, súper, súper lindo También es perfecto para verano y también costó solo 2 euros, así que a comprar Les digo que todos estos collares están en tienda por si quieren comprar Y otra cosa que compré en Stradivarius es un top o crop top que se le llama Porque ahora vienen muchísimo más cortos Siempre los vemos y llevan temporadas y temporadas los crop top Pero ahora vienen mucho más cortos, vienen hasta aquí Y vienen bordados porque esa es la moda que se está llevando Bordados, tejidos, de crochet y todo esto A mí me gustó este que es en color negro, es muy, muy bonito Miren cómo es, es precioso este, es precioso, miren ese encaje, los botones, cómo es Me encanta y por atrás es elástico, esta parte es elástica y es muy, muy bueno Me fascinó este y con prendas que vayan a la cintura va a quedar fenomenal Son muy bonitos y es una tela que no estira, se lo digo por si acaso Estira atrás pero adelante no estira, así que tienen que tener un poquito de cuidado Yo lo que hago es comprar la prenda, la guardo y tengo un mes para cambiarla Si veo que en rebajas la bajan, pues voy la devuelvo y me cojo la otra Y así me devuelven el dinero Es un truco que les puede servir, yo lo hago, no sé quién más lo hace Si alguien más lo hace, pues escríbanme acá abajito y me comentan Y ahora sí pasamos con las compras de primal Es un cual te compras algo grande, grandecito Así que les recomiendo que vayan por algo, tomen alguito y se sienten a ver el video porque va para largo Lo primero que compré es estas esponjitas que son así súper, súper cómodas Y son muy, muy baratas, a 1.50 Vienen varias formas, dos formas y colores Estas son cuadradas y estas son como de triángulo Estaban súper bien y para el maquillaje o para pintarse las uñas Con esa técnica de que pintas el esmalte aquí y luego te la pones en la uña Va fenomenal, así que se las recomiendo Para este verano, con este calor, es muy necesario unos ganchos para el cabello Así que yo he comprado estos, que son así como pinchitas, algo así Tienen cuatro y cuesta solo dos euros Otros ganchos para el cabello son estos caimanes No sé cómo le digan en sus países Son esos ganchos que se abren así Vienen dos grandes y dos pequeñitos Y cuesta 1.50 No sé cómo le digan cada uno en sus países Son este tipo de ganchos Miren cómo son Si alguien sabe cómo se le dice en España estos ganchos Pues me lo pueden escribir aquí abajito En Colombia se le dice caimanes En verano todo es full color, alegría, sol, playa, diversión Así que las uñas no pueden quedarse atrás Y miren, yo he comprado estas Que vienen diferentes motivos y diseños en las uñas para ponerlos Son súper súper bonitos Y también compré este otro Que también vienen varios diseños Tú te pones el esmalte y luego pones la pegatina en tu uña Y te va fenomenal Y son súper bonitas Vienen flores, gatitos, mariposas Huellas de perrito Por acá vienen flores, frutas Mejor dicho Son ideales para las uñas Quedan súper bonitas Y por 1.50 euros vamos Es que está súper barato Y vienen muchísimas, muchísimas Así que se los recomiendo Un sacapuntas para los lápices de ojos o de labios Que también va fenomenal Pero creo que este lo compré Fue en Primor, no en Primar Así que bueno Me costó solo un euro Así que está perfecto Algo que me encanta en Primar Y como es verano Pues mira Esta pijama Es un chorcito así Color naranja El flúor Me encanta Porque la tela es súper delgadita No hace nada de calor En otro video ya les había mostrado también otra pijama Que había comprado Muy linda también Así que se los dejo aquí abajito Por si quieren ir a ver las compras de mi canal Y esta es la blusita Es súper, súper linda Miren cómo es Es gris Con muchos, muchos colores Es perfecta Me encanta esta blusa Y es así Las dos Vienen así No me pidas que me los ponga Por favor Porque es que tengo un calor Y una pereza increíble De ponerme esto Porque soy quemeazo Estamos a 30, 30 y pico de grados Así que lo siento queridas Pero no me lo voy a poner También he comprado Unas bambas De esas que todos tienen Pero claro Son de Primark No son las originales Pero miren Qué imitación tan buena Que le han hecho Son estas bambas Y son muy buenas Son cómodas Porque me las he puesto Por andar en casa Eso sí Y adivinen cuánto salieron Estas bambas Solo 6 euros 6 euros Y tienen Muchos más colores En rojo, azul, negro Creo que había Están súper, súper bien Y creo que para verano Son fenomenales Porque te las pones Con un short Con un vestido Con una palda Y va súper bien Otra cosa que siempre Había criticado Y que decía Que no me gustaba Y que no me lo iba a comprar nunca Pues Venga Papi Las alparganas Sí Estas alparganas Son un zapato típico de España Que son súper bonitas Y súper cómodas Son muy coloridas Y me encantó Porque es que es tan suavecita Miren hasta se dobla y todo Y es así por acá atrás Típico de las alpargatas Es muy bonita El color muy lindo Y llamativo Especial para verano Y te lo pones Y es que queda fenomenal En el pie Te descansa muchísimo No pesan Mejor dicho Es una compra ideal Perfecta Para verano Está genial Lo malo es que son de tela Y pues claro Si se te mojan Pues se van a quedar mojadas Así que Pero bueno Para andar por la ciudad Y caminar Están supremamente bien Y estas me costaron Solo 6 euros Así que perfecto Y como no Otra pijama de Primark Así que miren Esta me viene con el ganchito Y todo No la he sacado Es así En este color Súper súper rosado Es muy muy bonita Tiene unas piñas Amarillo y azul Y la pijama es toda toda rosada Es muy muy bonita Uff Hola La luz Si buenas Bueno vale Esta aquí Es así Y este es el short Esperen que lo saben Este es el short Es súper bonito Me encanta Es súper suavecito La tela es Deliciosa Súper súper Para esos calores Que están haciendo Tan horribles Y la blusita Es así Si es que la puedo sacar Claro Ah tonta Mira Es así Es de tiritas También con sus piñitas Adelante Muy bonita Me encanta Con este estampado Trae las piñas Aquí Yo le pondría milones En vez de piñas No mentira No me hagan caso Es súper súper bonita Y me encantó Este color Es fenomenal Para verano Ya saben Que en verano Es full color top Y pasamos Con otras compras Que no son de Primark Sino que son de ID Y porque se las voy a mostrar Hombre Porque me da la gana Porque si les gusta Pues para que la compren Es la típica camisa De todos tienen Que la hemos visto Por muchísimas redes sociales Y son estas camisas Con ojitos Con las pestañitas Me encantó Y lo mejor era su precio Porque costaba 3,50 euros por ebay Y no se te demora Un mes en llegar Te demora como 15 días Así que es Mejor dicho Perfecto Les voy a dejar el link Aquí abajito Y me la he comprado Tanto en blanco Como en negra Esta es la negra Así que Súper súper linda Esperen la agua Y ya se las muestro bien Como es Porque no la he sacado Este es el talla M Y va súper bien La talla Es la que es Pero yo la quería Un poco más Oversight Así que la volví a pedir En L Pero esta es la M La que les estoy mostrando Es así Negra Con estas pestañitas Muy bonita Y por atrás Es simplemente negra Y ya está Y esta es la blanca Así también Con pestañitas Y todo Son perfectas Para usarlas Con short Con jean Para ir a la playa Para andar por ahí Me parecen Una prenda Genial Fenomenal La calidad Es muy muy buena Porque a veces Uno compra en ebay Y la calidad sale Así que no Esta es muy buena La tela es súper buena Es elástica también Pero es un algodón Súper súper bueno Así que se los recomiendo Listo chicos y chicas Esas fueron todas mis compras Así que ya saben Todo esto está en tiendas Si quieren algo Si se les antoja Ya saben Revisen la cajita de información Y vayan a las tiendas Que son autísicas A comprar Porque lo van a encontrar Y recuerden Suscribirse a mis canales Para que estén pendientes De todo lo que pasa por aquí Y estoy subiendo videos Todos los domingos Así que estén pendientes De mis videos Suscríbanse a los canales Denle like A los videos Si les gustó Y compartan este video Por todas las redes sociales Para que otras chicas También puedan ver las compras Y así Hagamos una gran comunidad Y compremos Y comentemos Las unas con las otras No siendo más Un beso Y nos vemos en la próxima Bye bye